La contaminación acústica es un mal que afecta a todos los países del mundo sin importar lo desarrollado o atrasado que estén, y Honduras no es la excepción. Los efectos sobre la salud de la población son perjudiciales. Se llama contaminación acústica o contaminación sonora al exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Si bien el ruido no se acumula, traslado mantiene el tiempo como las otras contaminaciones, también puede causar grandes daños en la calidad de vida de las personas si no se controla bien o adecuadamente. El término contaminación acústica hace referencia al ruido extendido como sonido excesivo y molesto, provocado por las actividades humanas como el tráfico, industrias, locales de ocio, aviones, barcos, entre otros. Estos producen efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de los seres vivos. Solo en Tegucigalpa y Comayabuela es preocupante el promedio de 40 a 60 personas que buscan asistencia en los hospitales públicos afectados por el sentido auditivo. Uno de los factores de más incidencia en la capital es el sonido de motores y claxon de los más de 780 mil vehículos. Esto incluye buses, motocicletas y automóviles. Y qué decir de los parlantes de negocios que promocionan sus artículos o de vecinos inconscientes que durante horas y horas activan sus equipos de sonido sin pensar en el resto de personas. Según los médicos especialistas, un nivel perjudicial de ruido puede ser la exposición de 85 decibeles durante 8 horas o 100 decibeles durante 15 minutos por el tráfico cada vez más complicado de la capital, en donde Mundo y Raymundo utiliza el caxon. Solo en Tegucigalpa y Comayabuela, con 1.500.000 habitantes, se genera una contaminación de 80 decibeles y en algunos momentos sobrepasa esta medición. Veí que la Fiscalía del Medio Ambiente y la Gestión Ambiental de la Corporación Municipal libran una lucha contra las principales causas de la contaminación acústica. Hay ciudadanos que parece nunca tuvieron un equipo de sonido o bocinas en su automóvil. Sobre este grupo de dundos, es increíble cómo en sus casas o desde buses de transporte urbano, furgones, taxis, vehículos particulares, le joroban la vida a los usuarios de transporte urbano, peatones o vecinos que están al borde de la histeria. Para estos abusivos, le da lo mismo poner en alto volumen sus equipos de sonido frente a una funeraria, un hospital, un asilo de ancianos, iglesias, escuelas, universidades, centros de trabajo en su barrio o colonia. ¿Qué les importa respetar la convivencia, las horas de descanso, la tranquilidad del prójimo? Estos bayuncos no escarmientan ni con policía municipal o policía nacional. En países como España, en donde se protege la población de la contaminación acústica, se considera como nivel de confort acústico los 55 decibeles. Arriba de estos límites, el sonido se considera perjudicial. Mientras tanto, en Honduras, los capitalinos se exponen a diario a sonidos entre los 50 y 85 decibeles. La Alcaldía Municipal del Distrito Central dispone de una Gerencia de Gestión Ambiental con el número telefónico 2239-5762, la cual está encargada de atender las diferentes denuncias ambientales distribuidas entre casos de contaminación sónica y contaminación ambiental. En áreas residenciales, la norma establecida en el Plan de Arbitrios es de 50 decibeles, lo equivalente a una conversación normal o tráfico liviano. Mientras en zonas industriales y comerciales, incluyendo sectores donde se ubican bares y discotecas, el máximo autorizado es de 85 decibeles. Sin embargo, esta norma no es respetada en iClubs, discotecas, casas, restaurantes o bares. Es hora de poner en cintura a las personas que realizan contaminación acústica en Honduras. Caso contrario, seguirán incrementándose los casos de pacientes con problemas auditivos. Jorge Bonilla, Noticieros, HCH.